¡Hey que tal gondas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo y mejorado Red Hulk Entonces, si quieres saber que tanto mejora este nuevo uniforme, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Y bien, antes de proseguir con la review, le quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo Alex Muchísimas gracias por dejarnos probar tu cuenta y por equiparnos al nuevo Red Hulk Que acaba de entrar en este pequeño parche a mediados del mes Y también le vamos a enviar un gran saludo a toda la alianza Zatgasmo, muchas gracias Team, échenle ganas, ganen en conquista, échenle ganas amigos Suben su puntaje en batalla de alianza, sean un gran equipo, quiéranse Y molesten Alex, por favor, de mi parte Vamos a ver que tal está la cuenta equipada En tema de los cromos Ok, tenemos cromos que, este parece que está interesante Bastante bueno, ojalá ese cromo me saliera a mi también así exactamente idéntico Tenemos por aquí 29 de recarga, 39 de todos los ataques Es físico bastante bajo, pero bueno, no pasa nada Y ataque de energía tenemos 18% Aquí está Es que vean, el diseño del nuevo Hulk rojo Está bestial, la verdad Me gusta, el diseño me gusta Tenemos Red Hulk Puesto 195 a nivel mundial Tenemos 19.226.000 De ataque físico 23.000 de vida Porque no sé si vaya a hacer más daño con la vida Ahorita vamos a ver Tenemos la recarga, el daño crítico y la ignorar defensa al máximo Es combate humano, varón, superhéroe Sigue siendo superhéroe Ok Tenemos simbiontes, aplicate, ignorar, esquiva al 10% Radiación, gamma Y aparte tenemos llamas Entonces cuando llegue un potenciador para simbionte Pues es que podrías potenciarlo con el personaje simbionte Y con el personaje en este caso El buen abominación Y tendrías un personaje bastante chetado Tenemos por aquí todo el equipo en 20 Porque el potencial todavía no quiere salir Tenemos Urus de penetración de defensa Con ataque físico, daño crítico Y un poquillo de, bueno, es penetración de defensa Aquí tenemos índice crítico Tenemos todas las habilidades Es el más 6 como debe de ser Tenemos tipo puesto 0 Tenemos fuerza de hull cabreado Casi todos los hisos despertados Tenemos daño crítico Un obelisco con daño crítico Resistencia, aturdimiento Y aumento del 200% De aumento del daño Tenemos por aquí el uniforme simbionte de la venganza en mítico Y yo creo que lo vamos a comprar con este uniforme Porque sin uniforme Es una basura Entonces, ¿qué trae este nuevo uniforme? Si se preguntan, porque yo también Veamos el anterior ¿Qué tiene? Probabilidad de activación al tener menos del 50% de vida Se aplica a ti 15% de recuperación de vida Este uniforme era espectacular Créanme, era de los mejores uniformes Pero bueno Ya tenemos el nuevo uniforme simbionte de la venganza ¿Y qué tiene este uniforme? Se preguntan Se aplica a ti superarmadura a todas las defensas Potencia el efecto de la habilidad ignición Que le quitaran la recuperación No me gusta Espero que con una habilidad se recupere Es parte de los Thunderbolts Tenemos la pasiva del Tier 2 Cambia, ojo Se aplica a ti Al tener menos del 99% de vida Se aplica a ti 5% de recuperación de vida Toma, 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 toma Destronado el uniforme anterior Va a estar interesante Tenemos espinas de la venganza La habilidad número 4 Se aplica enemigos Daño de desangrado Elimina elasticidad Reducción del 9% de resistencia al fuego Hasta el 100% con ignora inmunidad La 3 y la 4 Reduce en resistencia al fuego Y la número 5 Daño de quemadura De desangrado Elimina elasticidad Aturdimiento Parálisis Con ignora inmunidad por 2 segundos Y nos aumenta Todos los ataques Y todas las defensas En 30% Suena bastante interesante Pero bueno Vamos a ver Que tiene por si solo El Hull rojo Así tal cual En tema de las habilidades Tiene la pasiva El daño Y Todo el daño se reduce Creo que el Tier 2 Queda igual Según yo Tenemos la habilidad 1 no hace nada La 2 no hace nada La número 3 da daño de quemadura La número 4 no hace nada La número 5 no hace nada La pasiva Al atacar con una probabilidad De 35% Se aplica a ti 15% de recuperación De vida por 1 segundo Y aumenta todos los ataques Y las defensas en 10 La pasiva no estaba nada mal En el tiempo en el que salió Y el liderazgo Se aplica a todos los aliados Aumenta el daño de fuego En 60% Y resistente a quemar Bien Ahora con el nuevo uniforme Que tenemos por aquí Creo que es exactamente El mismo Tier 2 Y creo que el liderazgo También cambia 70% Ganó 10% Más de daño de fuego Y pues vamos a ver La vista preliminar De las habilidades Porque Tengo ganas Tengo ganas Bien Vamos a comenzar Red Hulk Con su uniforme Simbionte de la venganza Se mueve bastante lento Al menos en la vista preliminar La habilidad número 1 Que tiene Tiene I-Frame Ok Comienza con I-Frame Eso me gusta Ah no No es el I-Frame de él Es el I-Frame Es el Target Point Del enemigo Olvídenlo La número 2 En tema de animaciones Está bien Pero tú llegas con esto Con el Jefe Mundial Y te mata La número 3 Es el que tiene inmunidad A todo el daño Eh Eh Tiene motito Lol Tiene la moto La moto loca Y la número 5, esta si tiene Ok, aunque sea es full iframe Sabes, la parálisis lo tira hasta el final Entonces no paraliza hasta ahí Hasta ese momento parece ser que paraliza al enemigo Para tenerlo muy en cuenta Entonces, nos hacemos y con inmunidad Bajamos la defensa Cambiamos a la habilidad número 4 Y luego usamos la habilidad número 5 Con la 3 yo creo que se tiene que cancelar a fuerzas Yo creo Y pues vamos a ver que tanto ha cambiado con este uniforme Ok 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 Yo creo que habló por si solo, verdad Si dragón, perfecto, vamonos a la review Ok, misión dimensional fase número 11 con Red Vamos a ver que logra hacer y si es que logra hacer algo Y por qué me metí a esta fase se preguntarán Si se acuerdan que la fase número 10 parece muy sencilla Yo creo que todos los personajes hacen la fase número 10 La fase número 11 requiere de estar más mamadísimo Y pues vamos a darle a ver que pasa Aquí está jugando guerra elemental Fuego contra hielo Bueno, espero que sea hielo y no sea puro humo La ventaja de este Red Hulk, si se fijan Se recupera No tan seguido, pero se recupera Y se recupera bastante de golpe Entonces, quieran que no, eso ayuda muchísimo En el tema de tanqueo, en tema de misiones, tierra de sombras En jefe mundial lo veo muy complicado Que me logre bajar con él una fase 10 Muy sincero No pudo ni siquiera pasarse la primera planta Entonces, yo creo que va a estar algo complicado La fase 10 del jefe Y bien, estamos de regreso con el simbionte de la venganza Vamos a ver cuánto cambia En la misma misión número 11 Ahora sí hace daño No sé ahora si por qué se tiene el uniforme mítico Y el otro está en normal No tengo ni la menor idea Pero vean, pum, 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 pum La motita está bien locochona Me gusta porque si se fijan El daño que tiene Narya es extremadamente enorme Pero es gigantesco el daño que hace Narya Este va siendo un cochinero por donde va pasando Se nota que es el dios de la destrucción Bueno, no es el dios de la destrucción Pero, pues ya sabe, ¿no? Ghost Rider es también poderoso En el juego es una mierda Pero, ojo, ojo Esto quiere decir que si ya dejaron así a Hulk rojo Cuando llegue Venom y llegue Ghost Rider Van a dejar unos personajes bastante bien pensados Igual por eso se están tardando en traerlos Porque posiblemente sí se traigan unos buenos uniformazos Muy, muy interesantes Al menos ya con lo que llevamos de review de este uniforme Ya vieron que el de Hulk rojo mexicano Ya Córtenlo Ya no lo compren Compren este Que lo sigue dejando como héroe Yo pensaba que lo iban a hacer villano Pero no Sigue siendo héroe No tiene un daño tan espectacular Porque no tenemos CTP Digo, cuando tiene CTP Se nota luego y luego Este es un daño más Más personal Pero ya llegó contra Modok En una fase 11 Mientras que el otro No pudo pasarse ni la primera planta ¿Por qué? Porque este tiene parálisis Y reducción de resistencia al fuego Con dos habilidades Entonces, quieran que no Todo eso ayuda y bastante Entonces, pues bueno Vamos a ver cuánto tiempo se tarda En bajarse a Modok Que con el tema de la parálisis Igual si lo ayuda Aunque tiene ese escudo medio extraño Que no sé qué Qué le proteja Escudo de vida Ok, tiene escudo de vida El Modok Entonces, vamos a ver cuánto tiempo Tarda en ganarle Porque si se fijan El daño que la hace es poco También Tema Diferencia de clase Es detonación Contra un combatiente No sé por qué pensaba Que lo habían hecho universal Pero no Sigue siendo combatiente Entonces, por eso El daño se ve tan bajo Ya cuando lo probemos Contra el Jefe Mundial Pues nos vamos a dar cuenta De La mejora en sí Que tiene el uniforme Pero sí, yo creo que Una rotación Muy óptima Que podría ser Sería usar la 3 Cortarla apenas Le reduzcamos La resistencia al fuego Usar la número 4 Mientras sigue teniendo La invencible O la inmunidad O el daño Y luego la número 5 Porque va full airframe Para esperar A recargar la 3 Que tiene Otra vez la resistencia Reducción de resistencia Yo creo que podemos hacer eso Si se fijan Modok No se puede Ni mover Aturde tanto el personaje Que no se puede Ni mover Lo cual Para PvP Bueno, no Perdón Para PvP No Para Conquista Y para Tierra de Sombras Este va a ser Muy peligroso Porque aturde mucho Y aparte Da de Sangro Va a estar interesante Ver a este Luchando en Conquista A ver qué cochinero hace Porque si se fijan Todo el mapa Lo mete en Mernas Entonces Tiene mis respetos Stark Y es que aparte Tiene su cuatrimoto El inframundo Muy buena Es para echarse Unas rolitas Y subir unas Unas nenitas Bueno, eso tal vez No lo tuve que haber dicho No me malinterpreten Pero si le ponen Las rolas Del tío Pancho Ahí en la En la motillo Perfecto Se la logró pasar La mejora Es 100% Nuevo personaje Completamente Nuevo Y pues Que tenemos Por aquí Amigos En 3 minutos Se logró pasar La misión Dimensional Fase número 11 A contraclase Estamos de regreso Hulk Uniforme De Marvel Now Creo Hulk mexicano No sé Cómo le llamen Ustedes Vamos a ver Qué tanto Va a cambiar Enfrentándonos Contra Medianoche Yo lo poco Que recuerdo Bueno Lo poco Por decir así Que recuerdo Este uniforme Es que con la habilidad Número 3 Nos hace invencible La desventaja Es que es una habilidad Que te pueden cortar Como vieron ahí Muy fácilmente Y al momento De que te la cortan Pues no se te activa El efecto Del invencible Entonces pues Vamos a ver El daño El daño Pues está bien No lo voy a negar Si está algo Interesante Digo No es el daño Más fuerte Que hemos visto Pero para ser De los pocos personajes Que aún Se puede jugar Sin tener algún tipo De reducción Ya sea de resistencias O reducción De defensas El daño Que tiene Es bastante bueno Si es una fase 10 Lo sé Pero el daño Que tiene Hay que admitir Que está bien O sea El daño De este uniforme Está bastante bien Y aparte Está en el uniforme Normal Entonces tiene todavía Más mérito No creo que me lo pueda pasar Pero O sea Si es un Un gran mérito Que Que ya lleguemos Hasta acá Mientras que Vemos por otros personajes Que nomás no Eso si El personaje es lento Si hay que ponerle Aumento La velocidad de movimiento Y la velocidad La velocidad de ataque Posiblemente no Pero la velocidad de movimiento Si Ahora Defensivamente hablando También es bastante Bastante aguantador Los chingadasos Si que aguanta Bastante bien Los golpes La verdad Pensaba que Iba a llegar A menos Y si no me hubieran Aturdido Los remolinos Seguiríamos vivos Vamos de regreso Con el nuevo Uniforme Simbionte De la venganza Vamos a ver La diferencia En tema de daño Yo creo que Vamos a notarla Inmediatamente Así que pues bueno Vamos a darle La habilidad número 3 La super moto Locochona Baja las resistencias No bajó las resistencias Perfecto Vean nada más Que cochinero Hace en el mapa No puedo ver nada Wow 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 Amigo Wow Amigo Hace bastante daño La recuperación Se acuerdan Que era una recuperación Más constante El daño Es bastante bueno Es muy bueno El daño Que tiene el uniforme Muy buen daño Muy buen daño Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Me gusta Lo que estoy viendo Si eh Si 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 me gusta Si me gusta Este uniforme Espectacular Sé que es una fase 10 Pero espectacular Vamos a subirle Más a la dificultad Y bueno Estamos con medianoche Fase 20 10 fases más Para los que no saben contar Y pues vamos a ver Que tal está Yo creo que El daño es bueno Vamos a ver Que tan bueno Es el daño Del personaje Porque igual Nos encontramos Ante otra maravilla De un personaje bebé Que hace buen daño Ahora Una cosa que realmente No me gusta para nada De este uniforme Es la cantidad de basura Que deja en el mapa Al menos aquí Con medianoche Con todo este alboroto Que está aquí en medio No puedes ver Si te están tirando Los rayitos latosos No puedes ver nada Entonces Eso es un peligro Más allá de que El uniforme Este muy bonito Y tenga muchas animaciones Y toda la cosa Al Al hacerte Inútil La visibilidad Es horrible Es que ven por ahí Si aquí me tiran Los rayos morados Me va a matar Porque no los veo Es lo único Que no me gustó El uniforme De ahí en fuera El daño Es muy bueno Y todo lo que quieras Pero la visibilidad Te roba mucha visibilidad En el mapa Pero mucha Con tanta merma Y explosión Que tiene el personaje Te roba mucha visibilidad Eso si es algo negativo Que tiene el uniforme No se si alguien Lo había Lo había Lo había visto Pero al menos Eso si No me parece Nada Nada genial Por ejemplo Me están tirando rayitos Y en que momento Vieron que me iba a tirar rayos Porque yo no me fijé Es que yo no puedo ver Así que Hay que tener algo de cuidado Cuando estés jugando con él Sobre todo porque No es que tenga La defensa más alta De todo el mundo A pesar de que Reduce todo el daño Imagínate Si no tuviera Esta reducción De todo el daño Sería otro Punisher Sin defensa Con mucho daño Este tiene menos daño Que Punisher Pero tiene mucho más Defensa que Punisher Está un poco más equilibrado Lo cual agradezco Porque Punisher Jugar con Punisher Es bastante Complicado para muchos Y este es un poco más fácil A excepción de cuando Te llenas todo el mapa De fuego Y no puedes ver Si te tiran rayitos O habilidades Que te rompan La defensa Y la ignorar esquiva Y pues bueno Gondes Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Nuevamente Muchísimas gracias Alex Por ofrezar Nuestro cuenta Para poder hacer La review del uniforme Y si llegaron hasta acá Dejen simbionte De la venganza En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Recordarles también Que tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan por ahí Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete!